Impresionante, ¿verdad? Pues esa es la selección nacional de fútbol sala, que en la edición pasada definió los colores de la bandera nacional. El problema surge cuando vemos en la noticia al capitán de esa misma selección pidiendo incentivos a la Fegifood, ya que el año pasado después de que abandonaran, dejaran a su familia, sus puestos de trabajo para dirigirse al 100% a defender los colores de la bandera nacional, no se vieron incentivados por la Fegifood. Incluso hay imágenes de jóvenes de la selección nacional por las calles de Argelia que según alegan, tenían que pedir dinero para poder comer y que en ciertos lugares se les echaba a la calle. Vean el vídeo vosotros mismos. Es cierto, a día de hoy no hemos recibido ningún tipo de honorario, ningún tipo de prima por parte de la responsable de fútbol sala, tanto de la copa como de la clasificación, que se celebró en octubre. Estaba pasando un momento un poco de dificultad, ya que en su día adelantamos dinero para viajes, dejamos nuestra familia, nuestros estudios y trabajo para dedicarnos al 100% a la selección y no hasta el día de hoy no nos hemos visto recompensados. Después de todo lo que habéis vivido en las calles de Argelia, estamos viendo lo que es esta imagen. ¿Qué información puedes dar a la población ecuatorianiana después de todo el sufrimiento? Pues la verdad que no pasó muy mal, por las calles comprando, que va sin sitio donde puede estar. Hemos subido al Google, hemos bajado con frío, ni abrigo, ni colo, ni nada para mirarnos. De hecho no dejaban estar con wifi, entrábamos en la recensión para estar, nos echaban fuera, íbamos pillando dinero, comida, hasta hemos entrado en un que va con un bombullería, hemos intentado comer y hasta ahora que llegamos aquí muy bien, hasta que ha llegado el hombre este, el señor del hotel, no sé de qué, nos ha entrado hasta aquí y aquí estamos. ¿Y qué le pues con esta imagen, todo lo que has vivido, esto preocupa para las futuras generaciones, para ti? ¿Qué generaciones, para ti? Pues la verdad que sí, porque eso no puede seguir así, porque somos jugadores, si no nos tratan bien, cómo quieren luego que llegamos dentro del campo. En mi club, se trata la gente bien, la sensación española cuando estoy jugando, esto no pasó nunca. Se ve la diferencia entre mi hija y las otras federaciones, porque claro, si tú quieres que un jugador rinda, trátale bien como un jugador. En España cuando jugaba yo, me trataban como un jugador, como un profesional y así se ven los resultados. Si pretenden que juguemos así, tratándonos mal, tratándonos la comunidad que nos merecemos, pues es imposible. ¿Esto asusta que se pueda volver a contar con Obama en la selección o seguirá porque es tu país? La verdad que mi país lo quiero mucho, me gusta venir, pero claro, viendo esta imagen, hablo con mi club, hablo con mis agentes, la verdad que dicen que esto es un desastre, que un jugador merece estar en esas condiciones, que lo van a pensar en volver a una que yo esté yo creo que la juventud debería cambiar la percepción que tiene la población sobre las responsabilidades del país, ya que hay gente en puestos de poder que precisamente se esconde detrás de esa ignorancia de la población debido a que todos se lo atribuimos al presidente. La gente tiene que entender que el presidente es el líder de un ejecutivo formado por una decena de individuos a los que él asigna responsabilidades para dirigir la administración del país. Ahora bien, si hay un error en alguno de los sectores asignados, es responsabilidad de la población o derecho de la población reclamar soluciones en ese sector en particular. El presidente no es el responsable del ministro de Sanidad, Educación, etc. Deberíamos exigir responsabilidad a los individuos designados por el presidente, ya que ellos son los responsables en gestionar la administración del país. Gracias. 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 Gracias.